Y eso es Y eso es Yo te conocí en el Face Y me enamoré de ti Eres bonita, me gustas mucho Quiero abrazarte mi amor Y tú me sonreíste cuando te dije Eres hermosa mujer Quisiera tenerte Abrazarte y besarte Y entregarte mi corazón ¿A dónde estás mi amor? Que quiero verte Me hacen falta tus besos Y tus caricias Yo te extraño mucho Mis noches son muy tristes Porque tú no estás aquí ¿A dónde estás mi amor? Mi estrés Cucumbia No, por favor No te vayas Nunca me dejes No, yo te quiero mucho Tú eres mi vida Sin ti yo moriré Y tú Y tú Tus besos Y tus caricias Yo te extraño mucho Mis noches son muy tristes Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí No, yo te quiero mucho